La tribu gasta y que ella lloró Somos una maquinaria que si nos cambian los faros Nos rectifica y canes y mañana Nunca se va a parar La tribu gasta y que ella lloró La tribu gasta y que ella lloró La maquinaria que si nos cambian Una guapo que rasga Te figuraste que ella lloró Te figuraste y te lo queriste Pero yo creo que te confundiste, ¿verdad? Te figuraste que ella lloró Tú te creerías que estaba cansao Que estaba chatao Pero yo sigo plantao Oh, oh, oh Te figuraste que ella lloró Manta vez que suena mi maquinaria paquea Y como las mujeres que me ven lo digo yo Oh, oh, oh Te figuraste que ella lloró Y tú te figuraste que no estaba en Italia Y con mi maquinaria sigo en la barra Por ella chatao No, 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 no Abrágate 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 Subete y no tiene guía Abrágate Pa que bailes con cabecilla Abrágate Pa que nunca te arrepientas Abrágate De bailar con gotas Abrágate Un Abrágate 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 ¡Vamos arriba! Mi nombre es la más defensa, maquina de audiencia y maquina que si es un patrón te lleva más de cuarenta años, andando, inventando y creando si tu pelo de rueduras, hay que ser un atrevido para poderlo tocar. ¡Así lo va! ¡Vamos! ¡Vamos!